Bueno, vamos a empezar. Para los que no me conocen, que siempre hay amigos nuevos, mi nombre es Adriana Cerrotti, artista visual. Le doy la bienvenida a todos, al igual que a Graciela, y les comento algo sobre Graciela. Graciela comenzó con el arte como una terapia, posteriormente como una salida laboral. Ella aprendió diferentes técnicas con diversos profesores, entre ellos Lala Castro y Gabriel Altamirano, logrando posteriormente tener su propio taller hace seis años, donde realiza decapado de muebles, restauraciones de muebles, artesanías, artesana pura. Y me enteré yo leyendo que la llaman la reina de las restauraciones. No sabía eso. No, no sabía, ¿eh? Yo leo, 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 leo. Y mucha gente te llama la reina de las restauraciones. No, no. Es más, más que restauraciones, es reparaciones. Ayudamos a que se ponga lindo algún mueble viejito que tengan y bueno, la ayudo a reparar, pero restauración es una palabra muy grande, muy extensa y bueno, no quiero ofender a los restauradores. Yo te he visto con una madera que agarraste de la boca ahí con una máquina sacándole toda la pintura, la dejaste maravillosa, la pintaste, digo, esta mujer es una emprendedora, es carpintera, es de todo. Bueno, la artesana busca todo, ¿eh? Es así. La artesana es muy recicladora, y la que le gusta todo con las manos es así. Es muy recicladora. Pero las maravillas que haces, a todos los amigos les cuento, las maravillas, ustedes ven un poquito el Instagram de Graciela, no hay cosa que no haga, desde hacer flores, pintura, incursionar con un pedacito de cartón, con lo que tenga. Lo hace una maravilla, latitas, es impresionante, por eso. Ojos así, y los oídos así, porque va a ser un cuadro con distintas texturas. Así que... Mucho trabajo. Mucho trabajo, por eso. Ella me fue indicando todos los pasos que tiene este proyecto, lo fue adelantando, porque si no, en una hora y cuarto y veinte es imposible terminarlo, pero ella va a ir explicando el proceso. Exacto, es así. Sí, sinceramente, a mí, este cuadro fue uno de los que me dio más satisfacción. Yo hace dos años que lo hice, y fue el cuadro que más vendí. Aunque vos no lo creas. Mirá vos. Porque lo tuve que repetir varias veces. Pero bueno, también tengo las manos de otras emprendedoras, como Silvia, que es la que me hace los círculos, que corta las cosas a mano, la madera, el machimbre, que también son personas que están escondidas, que no quieren salir, y por vergüenza, por un montón de cosas, se aferran a... Tiene una máquina para hacerlo, y no lo hace, lo hace a mano, porque eso realmente es una verdadera artista para mí. Y siempre se lo he dicho. Yo los círculos que tengo, que es este, me lo hizo ella, cortado a mano. ¿Ves? ¡Qué bárbaro! Todo esto se ha cortado a mano. Y quedó bárbaro, es verdad. Muy bárbaro. Cuando vos me digas, yo voy a empezar, porque después, si querés, seguimos hablando. Lo que pasa es que, como son tantos pasos, tengo miedo que no nos des tiempo, Adri. No, por favor. Y después la gente te vaya preguntando. Por favor, yo lo que les digo a todos, que yo voy leyendo todo lo que le preguntan a Graciela, ella ya no se le va a ver la carita, y yo se lo voy transmitiendo. Ustedes pregunten todo lo que quieran, que ella va a ir respondiendo. No, no. Lo que más me interesa es que aprendan bien la técnica, que es lo principal. Después, cuando tengan alguna duda, pueden consultarme por privado, no tengo ningún inconveniente contestarle, así que yo desde ya te agradezco la invitación. No, por favor. Y Graciela también les va a contar que dicta seminarios, clases, así que que después a lo último les va a contar todo. Pero ahora, para no perdernos tiempo, vamos al trabajo. Lo que sí no les conté, que estas charlas de artes están auspiciadas por la empresa Plantec Argentina, que ya hace varias charlas que me viene auspiciando. Así que que ahora, Gra, manos a la obra, y vamos a aprender todo. Cuarto. Ahí vamos a bajar, voy bajando. A ver si lo ven bien todos, es lo principal, si nos ayudan a decirnos si lo ven. Bueno. Este va a ser el proyecto, ¿lo ven ahí? Perfecto, yo lo veo perfecto. Bueno, te digo que originalmente, originalmente este, era un machimbre, de un círculo de 40 diámetro, de diámetro. El original es de 50, pero como no iba a entrar en la cámara, por eso lo achiqué. Y la tapa que vendría a ser la fuente, en vez de ser de un kilo, es de medio kilo. ¿Ves? Ajá, ¿y qué material es eso? ¿Qué material es? Esto es targopol. Targopol. ¿Cómo? ¡Ah! Targopol. ¡Ay, qué bueno! Es un pote de helado, que lo partí con un cúter, y quedó como para que quede como un simular de una fuente. Ajá. ¿Está? Perfecto. Bueno, primero tengo que mostrar esto, que es lo principal, el machimbre. Sí. ¿Cómo vamos a trabajar? Yo a todas mis alumnas siempre les digo que cuando nosotros vamos a empezar un trabajo, que siempre lo demos vuelta, cuando tenemos que colocar el alambrecito para colgar y los tornillitos. ¿No es cierto? Ah. Yo te lo voy a dar vuelta así. Ahí. ¿Ves? Yo ya lo tengo preparado. Acá. Y a los maridos, díganle, en vez de una licuadora, una batidora, que les regale esto. ¡Ah! Por favor. Está bien. Perfecto. El destornillador eléctrico. Así no tenemos que depender de ellos. Exactamente. Claro. Después no empiezan a pedir las cosas para nosotros, ¿viste? Claro, claro. Es verdad. Bueno, mira. yo corté un pedacito de alambre para poder colgarlo, todo esto es artesanal. Lo junto con la pi. ¿Me ven bien, Adri? Sí, perfecto. Todos ven bien, pero acá dicen que sí. Bueno, eso es lo principal. Una vez que nosotros tenemos hecho esto, nos olvidamos de la parte de atrás. ¿Por qué digo la parte de atrás? Porque si yo tengo hecho el cuadro y estoy, después que termina de hacer todo el cuadro y lo tengo que dar vuelta, para poner estos dos tornillitos, se me puede arruinar lo que hice toda la parte de acá de adelante. ¿Te das cuenta? Claro, claro. ¿Entendés? Sí. Bueno, entonces yo ahora trabajo tranquila. ¿Por qué? Porque ya puse mis tornillos, el alambre y listo para colgar. ¿Está? Perfecto. Bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenir el machimbre. ¿Cómo lo vamos a tener? Está el barniz color. El barniz color, lo que tengan, chicas, no hace falta que salgan corriendo a comprar. Si no tienen barniz color, lo pueden hacer con acrílico en la gama de los marrones, cualquier gama de los marrones. Ahora ustedes cuando yo lo pinte, lo van a ver y se van a dar cuenta. Pero el barniz color, ¿qué tiene? Absorbe rápido y se seca rápido. Entonces, vamos avanzando cada vez más rápido y ya está. Te olvidás una vez que lo colocás. Vos dijiste acrílico, acrílico. ¿Con qué lo mezclás el acrílico? Nada, lo podés aguar y lo podés pasar con un trapo húmedo y lo pasás y ya le das color. A la madre, al ser virgen, ya le estás dando color vos. Perfecto. Porque esa madre era virgen. Ajá. Bueno. Ponemos en un potecito, un poquito. Sí. Y con un pincelito viejo empezamos a pintar. Ajá. ¿Ves que le empiezan a dar color? No se ve, tendrías que ponértelo más hacia tu... Bueno, ahora... Ahora, ahí se ve, ahí se ve, perfecto. Ya me empiezo a saltar. Sí. Ya me empiezo a saltar. Sí. Perfecto. Una vez que esté pintado esto, lo secamos con el secador que se seca en dos minutos, Adri. Claro. Dos minutos. Nada. Al ser acrílico o aguado se seca rápido. Perfecto. También. El acrílico aguado se seca rápido y hasta lo pueden pasar con un trapo si quieren, ¿eh? Ah, bueno. Bárbaro. Bárbaro. No hay problema. Hay que buscar todas las puertas, ¿viste? Para lo que tengamos en casa, ¿no? No salir corriendo todo a comprar, todo a comprar. Eso es lo principal, con lo que tenemos en casa para no gastar tanta plata. Es verdad. Está bien. Vos pensás que muchas emprendedoras salieron nuevas Sí. Aprendiendo de todas las profes que están dando clases y con lo que tienen en la casa se la van arreglando y se van reinventando. Es verdad. ¿Está? Es verdad. Bueno. Listo. ¿Seca un poquito? Sí. ¿Seca un poquito? Perfecto. Si quieren preguntarle algo a Graciela, adelante, ¿eh? Sí, no tengo problema, chicas. Vayan preguntando. ¿Listo? Listo. Bueno. Te cuento. Paso a seguir. Yo para esta técnica uso látex blanco, mate. Látex blanco, mate. No acrílico. Te explico por qué. El de la pared. El de la pared. El de la pared. Sí. Te explico por qué. Porque el acrílico es muy pesado. Entonces lo tenemos que ahogar. Y no vamos a desperdiciar un acrílico porque la verdad que tendría que ser un acrílico muy barato para que lo utilicen, ¿no es cierto? Yo le estoy dando todas las opciones. Capaz que tienen látex blanco en la casa entonces lo aprovechan y lo usan. Perfecto. Yo lo uso mucho como base el acrílico blanco. Lo tengo en un pote. No lo tengo en la lata, lo tengo en un pote. Sí. Cualquier marca, no hace falta una específica. ¿Ven la cantidad que estoy poniendo? Sí. Ahí. Perfecto. Bueno. Y acá vamos. Importante. Pincel de cerda. Anchito. Anchito ¿cómo? Más o menos como tenemos, ¿ven? Claro. Como están las latas divididas. Sí. Horizontalmente. Es la pinceleta que se usa para pintar pared. Exactamente. Nada más que necesitamos una pinceleta de cerda. Perfecto. Vamos a empezar a cargar. Pero no vamos a meter así, así, no. Vamos a cargar así de a poquito. Ajá. De a poquito. Y siempre acostado. ¿Ven? Como si estuviera durmiendo. Sí. Una vez que empezamos... Es como acariciando la madera. Exactamente. Así. Y le vamos dando la cantidad que queremos, que deseamos. Acá te preguntan, Gra, ¿no se diluye con nada? Nada. Este con nada. Este va perfecto. Perfecto. El que se diluye es el acrílico. Perfecto. Yo lo que quiero que se vea es el fondo. ¿Te das cuenta? Acá te preguntan, ¿solo de un lado se carga la pintura? Exactamente. De un lado solo. No hay que hacer así. No hay que hacer así. Está bien. Se acaricia la madera de un lado solo. Arrastrando para el lado que va la pintura. Perfecto. Qué lindo que queda. Qué linda textura. Como yo tengo que esperar que esto seque, voy a seguir... Perdón, voy a rechazar una llamada. No saben que estoy en vivo. Sí. Mi mamá porque cero tecnología mi mamá. Entonces no sabe mi mamá que estoy en... Mi mamá no tiene Instagram, entonces mi mamá me llamó. Claro, claro. Bueno. ¿Vamos así? Sí. La cantidad que ustedes quieran. ¿Está? Perfecto. ¿Me escuchás bien, Adri? Perfecto. Yo no te escucho. A ustedes, chicas, disfrutan bien. escuchando bien a vos ahora. ¿No me escuchás? No. La te lo tengo al volumen máximo, ¿eh? Sí, yo también lo tengo al máximo. Sí. Bueno. Sigo igual. Adelante. Bueno, sin querer di vuelta el... Hola, Mariana. No sé si será alumna tuya, Mariana Meloni. Sí, amiga, amiga, amigas, amigas, alumnas. Se escucha muy bien, dicen, ¿eh? Así que, bueno, bárbaro, gracias por decirnos. Bueno, ¿esto lo dejamos aparte, Adri? Sí. ¿Está? Perfecto. Lo voy a dejar acá aparte y vamos por el otro paso. Esto ya nos olvidamos. Muy bien. Bueno. Todo esto... Acá me preguntan, gracias, se tiene que ver el fondo cuando vos le dices... No, me preguntan del círculo que vos le diste acariciando con látex. Se tiene que ver el fondo en esas pinceladas que vos diste que no cubriste todo. Y sí, porque esa es la gracia que va a tener ver como desgastado que está la madera, ¿me entendés? Se tiene que ver el fondo un poquito. Para eso lo pinté para que no pintar todo de blanco, porque si no iba directamente y pintaba de blanco. y lo podía desgastar pero no se iba a notar porque va a ser madera cruda, ¿me entendés? Claro. Bueno, ahí le contestamos a María. Entonces, dándole un poco así de color más el blanco es como que le vamos a dar un realce. ¿Está? Perfecto, muy bien. Bueno, ahora acá tengo desarmado lo que es la canilla. ¿Por qué yo hice todo el paso anteriormente? ¿Ven? Acá ya la tengo armadita. Esta ya está dura, ya está lista para trabajar. Bueno, ¿esa canilla la sacaste o cómo la hiciste? ¿Qué hiciste? La compré, esto compré que es el macho y hembra que viene así. Esto es este, ay, ¿cómo se llama? Porcelana fría. El molde, el molde compré. Ah, el molde. El molde de silicona. Sí. ¿Ves? Y ves que la canilla, ves que sobra acá estas partecitas. Sí. ¿Ves estas partecitas? Bueno, todo eso hay que hacerlo con cuidado, por eso te dije que lleva tiempo. ¿Ves? Ajá. Ahí lo saco, lo uno, por eso digo macho y hembra, ahí lo uno. Sí. ¿Ves? My decola, molde de silicona, acá me preguntan, molde de silicona. Ajá. Exacto. Ajá. Bueno, lo voy a pegar con fortex, lo pego con esto y ya te olvidás. Ajá. Esto, ¿qué es ese pegamento forte? Lo pueden sacar con un cutter. ¿Qué es ese pegamento forte? ¿Qué es ese pegamento forte? Ese es el adhesivo. Es un pegamento que puede ser para la madera o puede ser para esto. Y esto lo podés pegar sobre la lata, sobre lo que vos quieras. Ajá. Es muy bueno. Perfecto. Bueno, esta es la parte de la canilla, que yo acá ya la tengo hecha, ya está durita, está seca, ¿ves? Que así también se puede trabajar y pintar, pero tengo que esperar que se seque, que se arme y todo eso, ¿está? Ajá. Lo tengo que unir. Bueno, este es el, vendría a ser el, el zócalo, que es este. ¿Ves? Ajá. Sí. ¿Y el zócalo de qué material es el zócalo? También, también, de porcelana fría. Ah, perfecto. Está hecha, acá lo tengo, les voy a mostrar cómo se saca. Yo, lo que este que es de caucho, yo a caucho le pongo talco, para que no se pegue. ¿Ven? Ah. Y ese, ese molde de caucho se compra. Sí, se compra en todas las artísticas. Ah, perfecto. Bueno, ven que tengo, yo lo estiré, acá tiene la formita, ustedes lo pueden cortar por el borde o le pueden dar la forma que ustedes quieran, lo pueden hacer redondito, lo pueden hacer cuadrado. Yo lo hice cuadrado. ¿Está? Perfecto. Muy bien. Bueno, esto ya está. Entonces, ¿qué me quedaría? Pintar esto y pintar la canilla. Ajá. ¿Cómo la voy a pintar? ¿Con qué colores? A ver. Con color verde talo. No se ve nada. Verde talo. Ajá. Muy bien. Verde talo. ¿Qué vamos a buscar? Un pincel que esté viejo. ¿Ves? Sí. Que esté viejo así abierto. Sí. ¿Así? ¿Por qué? Porque necesito que se metan en las ranuras de acá adentro. Porque esto tiene relieve. En los bajos, en los bajos relieves, claro. Exacto. Entonces empiezo a pintar. Si yo pinto así, ¿ves que queda blanco? Claro. Si yo pinto así, queda blanco. Entonces, ¿cómo tengo que pintar? Tengo que pintar así, para que llegue al fondo. ¿Está? Ajá. ¿Ves? Ah, perfecto. Bueno. Voy a hacer más rápido. Sil, ves verde talo, porque me te están preguntando qué color, qué petróleo. Es verde talo. Verde talo. Chica, yo lo hice verde talo porque me gustó, pero esto puede ser color ladrillo, puede ser el color que ustedes tengan, no se falta. Cada uno lo dice, claro. Exactamente. pero dándole golpecitos. Yo siempre digo que los, ¿cómo? Dándole golpecitos se le pinta, se pinta. Golpecitos para que entre la pintura, ahí. Perfecto. Ahí. Ahí. A los costados. Sí. Ahí. Y ahí. Ajá. ¿Está? Muy bien. Bueno. Esto ya está. Una vez que esto ya está, esperamos un poquito que se vaya secando, nos limpiamos las manos y vamos a la canilla, porque son cosas chiquititas, ¿viste? Claro. Son delicadas. Bueno. La canilla la voy a pintar rojo óxido. Ajá. Pero también puede ser plateada, puede ser negra con plata, le pueden dar el toque que ustedes quieran. ¿Ah? Yo la voy a pintar óxido. Se pinta ponceando. Esta no. Se va a pintar nada más ponceando esta parte que es la más chiquitita. Pero este no. El ladrillito sí, ponceando. Este sí, porque mirá, ¿ves que se está secando y mirá cómo se nota lo blanco ahí? Sí. ¿Ves? Sí. Bueno, porque va absorbiendo la pintura. Bueno, este, este, lo vamos pintando como Ajá. Perfecto. Sí. No entiendo por qué se te escucha. Ah, ahí te escucho. Sí, recién se cortó un poquito, recién se cortó un poquito, pero ya no. Ah, bueno, bueno, pero ahora vino, ¿ves? Sí. Ahora vino la voz. Ay, qué suerte, si te escucho bien. Bueno. Qué hermoso color. Y el, el óxido es hermoso. Es hermoso. Y te da, te da la posibilidad también de crear un montón de cosas el óxido, porque le pones pobre, que queda divino, plateado. y queda hermoso. Y queda hermoso. Bueno, ahora lo vamos a secar. ¿Qué viene ahora? Todo lo que es pincel seco. Ajá. Ahora se va a hacer a pincel seco. Perfecto. Perfecto. Adelante con las preguntas a Graciela, que están abiertos los comentarios, ¿eh? Escucha bien, dice. Bien. Me encanta el efecto oxidado, sí, a mí también, me fascina. Es muy lindo, es muy lindo. Bueno. Listo. Dejamos la canillita que descanse y seguimos con el otro que se secó y se ven los puntitos blancos que yo les digo. ¿Se ve, Adri? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, ahora lo voy a tapar bien el blanco. Ahí. Y lo voy a secar. Y ahora empiezo a trabajar sobre este. Sobre este. ¿Qué empiezo a hacer? A pasar bien. Con un pincel de cerda. Sí. Chiquito, ¿ves? Ajá. Chiquito este. Le vamos a pasar el rojo óxido. Y mira, como hicimos con la tabla, acostado. Sí. Yo no quiero que entre este. Esto quiero que quede al rasa. ¿Para qué? Para que haga ese efecto, ¿ves? En los altos relieves. ¡Qué lindo! Exacto. Así. Exactamente. Exactamente. Y a dónde queremos. No que sea algo específico. Todo pintado. Claro. Una punta más, una punta menos. Eso donde ustedes quieran. Ajá. ¿Ven? Sí. Una riqueza. ¿Qué le falta a esto? Luz. Sí. Está todo el verde talo que es oscuro, el rojo óxido. Entonces le vamos a dar luz. ¿Con qué le vamos a dar luz? ¿Con blanco? No. Porque es muy fuerte. Le vamos a dar con amarillo maíz. Ajá. O con el amarillo que es el ganto. Ah, lo tenía boca abajo, por eso se me fue. Claro. Para que salga más rápido. O cualquier color cálido que les guste a cada uno, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, ahí le vamos por la luz. Ajá. Ay, qué belleza. Chicas, la luz es muy importante porque es la que está acá. No lo voy a hacer todo. Qué divino. Ahí. ¿Ven? Sí. Sí. Exacto. Este está terminado. Ahora, vamos por la canilla. La canilla, todo al revés. Como la canilla es lo que más se usa, lo sucio, lo óxido, lo que más está desgastado, vamos con el oscuro, vamos con el negro. Entonces le vamos a dar unos toques en negro, como que está rota, como que está gastada, como que está vieja, ¿está? Ajá. No le vamos a dar luz. Lo pueden hacer con plateado, que queda muy lindo, o con negro. Yo le voy a dar con negro. Con negro oro también, que queda precioso. También. Unos toques nada más. ¿Como cuando la haga la... ¿Ahí? Sí. Bueno. Como si fuese vieja, lo antiguo. Esa. Esa. Ajá. ¿Se ve? ¿Ahí? Perfecto, perfecto. Espectacular. Bueno. Qué divino. Sí, no. Entonces. Les comento. Esta, ¿ven que brilla mucho? Sí. ¿Ven que tiene mucho brillo? Bueno. Yo le pasé tres manos de barniz semi-mate, o le pueden pasar brillante. Ahora, yo les voy a mostrar lo que es pasarle el barniz, que les va a pasar lo mismo que la pintura. No tienen que dejar carga abajo, porque el barniz, espera un segundito que me quedé sin barniz. Bueno, anda, anda, tranquila. Me había olvidado el barniz. Ya está, ya está, ya está. Acá está. Sí. Entonces, el barniz semi-mate usás. Semi-mate o brillante. Ajá. Pero, lo principal es cómo lo pasen, chicas. A ver. Yo, siempre, a los barnices, les pongo un chorrito de agua. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para que no se marquen, para los cuadros, vos lo sabrás, viste que quedan las marcas, bueno, entonces, aflojarlo un poco, queda mucho mejor por la marca, más que nada. Para que no queden las rayas. Las rayas, claro. Exacto. Sí. Y acá, le vamos a pasar, y yo le voy a mostrar una mano sola, pero, ¿qué pasa? Si nosotros, ves que ponemos y si pasamos, así, y lo dejamos, y lo secamos, queda como si fuera plasticola. Sí. Y eso es lo que yo no quiero. ¿Ves? Eso es lo que yo no quiero. Entonces, le tengo con mucha paciencia, lo tienen que ir sacando, de a poquito, ¿ves? Esparciendo, esparciendo bien. Sí. Exactamente, para que tenga brillo, y no quede como una plasticola. Claro. ¿Está? Perfecto. ¿Cómo cambia totalmente? Todo, 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 todo esto va cambiando todo de a poco, de a poco. Igual que la canilla, la canilla es más fácil para pintar. Esto tengan en cuenta que no está muy seco, chicas, lo estoy haciendo rápido. Claro, hay que dejar secar todo muy bien, sí. Eso es lo que yo les decía, que esto lleva tres manos, tiene que secar, y bueno, se hace un video de dos horas. Claro, lógico, que sería lo ideal, lo más lindo. Bueno. pero se luce hermoso, se luce hermoso, me encanta. Lo principal que yo, lo que les quiero aclarar, que no quiero que dejen cantidad de barniz acá, porque se le queda como una plasticola, ¿está? claro. Les voy a dar una mano solo a la canilla, y la canilla, lo que les comento, tienen que tener mucha paciencia para la unión, chicas, porque vieron que es tan chiquitita toda la partecita, tiene como unas rayaduras, y bueno, todo eso tienen que tener paciencia para armarla, como estos son son este moldes muy delicados, bueno, tienen que tener paciencia, yo esta me la compré cuando estaba a la Expo Hobby, ¿se acuerdan? que había tantas, que estábamos todas locas, que lo que veíamos comprábamos, bueno, yo me volví loca con esta canilla, y nunca supe qué hacer, y bueno, la tuve ahí hasta que logré este cuadro que me dio un montón de satisfacciones. Qué lindo. Listo, esto ya está, entonces, ahora, quien trabaja es el corte, que le vamos a poner a la canilla, la parte de la colita, y la vamos a pegar. No hay que dejar secar nada, directamente se pega. Exactamente, directamente así. Y el corte lo que tiene eso, que ustedes lo sacan, lo que sobra, lo pueden sacar, ajá, y no queda marca. ¿Ven? No queda nada, le pasan el secador y ya queda bien, no se ve nada, no queda como plasticola, nada. esto ya está terminado. Bueno, que vendría a ser esta, son las dos prácticamente iguales. Nunca, lo que es todo artesanal, nunca quedan va a quedar iguales, no. Exactamente. Ni los cuadros, ni los cuadros quedan iguales. No. No quedan iguales, no me preguntes por qué, pero no quedan iguales. Porque a cada proyecto es individual y tiene su forma y sus líneas y todo sale distinto. Exactamente. es también en el momento que lo estás haciendo, el momento que estás pasando, también eso depende mucho. eso también. Eso, eso, la verdad que yo me doy cuenta que cuando uno en el estado de ánimo salen las cosas de una manera y de otra. Es verdad. Esto es exactamente lo mismo. Es verdad. O no conseguimos la misma servilleta, pasa también eso. Seguro, seguro. Bueno. O cuando pegás algún stencil o ponciado y se te corre es porque no estás penetrado en eso. Exactamente. Acá está diciendo que parece un azulejo hermoso. Ay, qué lindo. Sí, sí, la verdad que es hermoso. Bueno, ¿qué pasó? Les voy a contar el tema de lo que es el pote de helado. A ver. El pote de helado, cuando yo quise hacer efecto piedra, no estaban los productos que hay ahora que vos podés armar el efecto piedra. Entonces, yo fui y compré un aerosol que tarda dos días en secarse y le pasás de lejos, le pasás una mano, esperás, al otro día le pasás otra y ya te queda. y es espectacular, es espectacular. Ya viene el aerosol así, efecto piedra. Ya viene así, viene así. ¿Qué te canta? En los colores te canta la tapa. Ajá. La tapa viene varios efectos de distintos colores, viene en color gris, viene todas pintitas en negro, viene negro con pintitas blancas, así que hay muchos colores lo que es aerosol efecto piedra. Y se vende en la pinturería. Se vende en la pinturería. No es barato. Sí. Es la verdad, no voy a mentir, pero en ese momento yo era lo único que tenía como para hacerlo y bueno, lo que sí rinde un montón, te puedo asegurar porque rinde un montón. Bueno. Perfecto. ¿Qué hice? Yo le hice un entrenzado, todo esto, esta trencita, si ustedes no le quieren hacer, no se lo hacen, se lo hice con porcelana fría. Ajá. Le hice todo un entrenzado, lo pegué con el Fortex y quedó perfecto. Hermoso. Queda pegado perfecto. Bueno, yo adelanté lo que es el desgaste, ven, esto, que ahora les voy a mostrar cómo se hace. Si ustedes se equivocan, lo bueno que tiene esto, que el efecto piedra no se tiene como un plástico, cuando ustedes pintan, si se equivocaron y no les gusta, con un trapito húmedo, hacen así y sale. Ah, maravilloso. que divino. Así que se pueden equivocar las veces que quieran, que acá no van a tener ningún, ningún problema. Ni el efecto piedra, ese sete, hay que dejarlo secar también. bien. Sí, hay que dejarlo secar dos días al aerosol. Ajá. Esto es, después vieron que hay otros componentes nuevos que salieron ahora, efecto piedra. Pero yo, la verdad que el aerosol es mucho más rápido y me dio mucho resultado a mí. Pero, chicas, hay de todo. Ahora, el que tiene efecto piedra y lo quiere hacer efecto piedra al pote, lo puede hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Graciela, acá te preguntan si el fórtex se puede utilizar en todas las superficies. Mayormente, sí. Mayormente, sí. El fórtex, sí. Sí. Perfecto. Es, es, es una, es un componente que, que en realidad esto es para madera, pero es un vinílico que es muy noble y va para casi todo. Pero mayormente lo usan los carpinteros esto, Es como la de es un vinílico que usan los carpinteros. Exactamente, y si vos querés usar para otra cosa, lo diluís en agua y es más fácil todavía para usarlo, porque te rinde más y también te pega de la misma manera, no hay ningún problema. Muy bien. Como para, por ejemplo, como para endurecer, viste, la arpillera, sí, vos le tirás fuerte con agua, estirás la arpillera, lo pasás con un pincel y te queda duro. Y vos ahí podés utilizar la tijera cortando con la tijera. Perfecto, sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a hacer acá en el medio, acá, una rasgadurita, ¿ven? Sí. Como que esto vendría a ser la fuente, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Un pincel redondo, así, y vamos a ir con sombra natural, sombra tostada, perdón. Sí. Todo gotitas, lo que tiene de bueno es que podemos usar todas gotitas, miren, nada, no hacemos prácticamente nada. Apenas. Apenas. Mira, se me cayó el corte, estaba dado vuelta. Bueno. Mojamos el pincel. Acá tengo el agua. Sí. Mojamos un poquito y agarramos una puntita. Y les voy a mostrar. ¿Ven? Lo hacemos aguadito. Ajá. Aguadito. Ahí. Ahí aguadito. Y ahí agarramos. ¿Ves? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muy bueno. Y vamos. Sí. Una cosita chiquita se hace. Hace eso como un, una cosa indiferente. No hay que hacer un modelo ni nada del estilo. Ajá. Una manchita. Sí. Limpiamos, limpiamos, con el tapito húmedo, limpiamos el pincel. Sí. Y vamos por el color negro. Ajá. Ahí voy. ¿Me ven? Sí, perfecto. Sí. Y hacemos como una raja de vuelta. Ah, qué bueno. Ustedes le dan la extendida que quieren. Sí. Bueno. Está buenísimo. Está re lindo. Perfecto. Y ahora, vamos estirando un poquito. Siempre un poquito húmedo el pincel, ¿eh? Ajá. Para ir esparciendo, sacando un poco de pintura, o sea, claro, esfumándolo. Exactamente. Sí, totalmente. Muy bueno. Me encanta. Genial. ¿Alguna pregunta, si quieren hacerme, de esto? ¿Alguna pregunta que les quedó ahí? Dando vueltas sobre el efecto piedra, sobre el estantillo que hizo la pintura. Exactamente. Bueno, porque estos son todos pasos, viste, que estamos dando. Claro. Estamos dando la panilla, el azulejo, estamos dando la fuente, y ahora viene la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Vamos a poner todos los lápices y los pinceles en agua. Siempre los pinceles en agua, chicas, cuiden los pinceles, que están muy caros. Sí, por favor. Sí. Bueno. Tengo una guía yo. ¿Cuál es mi guía, Adri? A ver. Esta es mi guía. Esta es mi guía. El revés y del derecho. Entonces siempre sabemos cómo tenemos que colocar el cuadro o el marco o lo que sea. ¿Cuál es mi guía? Es esta. Esta. Yo ahora lo estoy poniendo del lado mío, de mi frente. Yo ahora los voy a dar vuelta y es como que vos estás trabajando vos. Ahora estás trabajando vos. Claro. El guía. Claro. Acá está el hambre. Perfecto. El video queda guardado a partir del día lunes en mi canal de YouTube, Adriana Cerrotti, artista visual. Y el lunes también se lo mando a Gra por mail para que ella también lo comparta, porque me estaban preguntando. Perfecto. Y que pregunte, que pregunte, chicas. Estas que lo pueden ver las veces que quieran. Exacto. Entonces, ¿ahora qué estabas preguntando? Ahora les comento. ¿Ahora qué vamos a hacer? Mirá, acá me preguntan, ¿se puede hacer el efecto piedra con otro producto? ¿El efecto piedra? Sí, sí, hay. Hay productos. Vayan a las artísticas y pidan para hacer el efecto piedra y la vendedora asegura que le va a explicar yo generalmente compro en la Casa Siena en Congreso y la chica es divina les va a explicar todo y les va a decir todos los productos que necesitan ella tiene prácticamente todo. Así que no se hagan problema que enseguida les van a decir no hace falta que compren el aerosol. Yo porque lo tenía pero si no lo pueden hacer de otra manera y si no tienen para hacer efecto piedra pueden pintarlo chica con pintura la tiza lo hacen con una esponjita van haciendo con un esponjeado y pintan el color que ustedes quieran la fuente así que no hace falta que sea efecto piedra yo lo hice así en ese momento entonces yo estoy dando esta clase así ¿está? O si no mezclen también acrílico con arena o piedritas también también muy bien Adri muy bien muy bien arena vitrina lo que tengan las piedritas esas que están en la calle esas chiquititas donde usan los gatitos o arena o acerrín acerrín también lo que no 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 exacto acá están diciendo arena y cola de carpintero perfecto también vitrina muy bien Graciela muy bien sí todo todo eso bueno yo recorté unas rositas esto es papel de seda pero también tengo unas servilletitas que son muy parecidas ¿ves? que son parecidas una es papel de seda y otra servilleta así que puede ser cualquiera de las dos por eso les voy a dar las dos opciones para que peguen ¿la servilleta que se compra en el supermercado? las servilletas que compran en la artística o las las chicas que están en esto están todas con servilletas siempre una servilleta tienen así que seguro que van a tener una servilletita con alguna rosita yo corté la rosita todo con tijera pero generalmente se corta con la mano pero esto va con tijera ahora les voy a explicar por qué bueno ¿y qué puse? el componente esperá que acá me están preguntando y después se me van encima del efecto piedra en vez de usar colores oscuros ¿se podría usar colores claros como por ejemplo el lila o un coral? y nunca hice la prueba te soy sincera no me imagino cómo quedaría habría que probar uno busca claro porque en realidad yo busco la parte lo que sea natural que vamos más para lo natural para lo que esto es una cosa como que yo estoy haciendo el cuadro se llama naturaleza entonces uno que busca siempre similar a lo que es la naturaleza entonces yo no he visto algo oscuro y con violeta o con coral sinceramente pero que puedo probar sí lo voy a intentar porque la verdad que no lo probé y lo voy a hacer te soy sincera nunca lo hice pero estaría bueno probarlo hay que probar hay que probar lógico en oscuro no no pero en oscuro por ejemplo podés hacer plateado dorado oro negro todo ese tipo de colores pero no hice esa gama de colores mirá que yo soy de poner mucho color a todo pero sinceramente no lo hice pero acá estás imitando algo de antigüedad por eso exactamente 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 pero está bueno que pregunten chicas está bueno que pregunten me parece bárbaro y uno también aprende de esta cosa porque después hace pruebas claro está bueno bueno el producto Adri si esto es el pegamento para hacer billeta para hacer decoupage ajá el que no tiene este producto lo puede hacer con plasticola o con fórtex mezclado con agua ¿qué pasa? el fórtex si le ponen mucha agua se les puede romper pero si la tratan delicadamente lo pueden hacer tranquilamente ¿está? yo lo voy a hacer con el producto que es para decoupage ¿está bien? muy bien voy a empezar a pegar primero ponés el pegamento de decoupage sobre la superficie exactamente y ahora y ahora pongo el dedo ¿me ven el dedo? sí y estiro hacia afuera siempre hacia afuera perfecto este producto ¿qué te permite? que si la la servilleta o la la seda el papel de seda quedó arrugado yo lo puedo levantar ¿ves? claro no se rompe ¿ves? claro bueno entonces lo estiro lo estiro y ahí vuelvo ahí vuelvo ah qué bueno y ahí voy sí un consejo nunca pongan los dedos así si lo hacen lo hacen con un nylon con un nylon pero nunca nunca lo hagan con los dedos porque lo pueden llevar a comprar claro exacto este es papel de seda ahora voy a hacer una servilleta ajá a ver si se ve sí y voy a ir colocándolas sí perfecto se ve Adri perfecto sí totalmente listo pongo otra más y a veces no hace falta que pongamos la rosa sí no hace falta que pongamos la rosa toda entera queda linda que le dejemos una partecita afuera y después con un con una lija sí sacamos el resto claro ahora les muestro ahí no se te ve ahí no se te ve ya ahí 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 sí ahí sí ahora ahora les voy ahora les voy a mostrar ajá qué lindo vamos a ir con el horario sí 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 qué lindo qué lindo qué pasa la servilleta tiene que estar seca ajá ajá sí sí pregunten adelante con las preguntas mientras Graciela sigue trabajando precioso se va escuchando el resto de canto de arriba hacia abajo perfecto no quiero que quede algo simétrico que quede todo igual que quede así queda bueno está buenísimo está muy bueno me gusta más ese que el de seda mira vos viste viste que cada uno tiene de su visión si si exacto bueno yo que hago tomo medidas si si ubico la fuente y ubico la canilla ajá ahí las ubico ¿por qué? porque ahora lo que voy a hacer voy a sellar acá acá me preguntan si se puede poner en el exterior y no porque la madera se hincha claro una vez que lo agarró el agua no no aconsejo yo y menos del machimbre ajá ahora si está en un en un quichoc abajo del de techo lo pueden poner tranquilamente y el sol también lo va lo va lo va sacando el color de a poquito perfecto bueno entonces yo ¿qué hago? al ubicar esto así al ubicar yo empiezo a poner el sello ajá ¿se ve? no no ahora te muestro ahora te muestro ahí ahí sí sí ahí sí perfecto ajá sí ese sello ese sello ¿qué es? ¿en qué está hecho? estos son los sellos famosos que se venden en todas las artísticas hay mucha variedad de marcas ajá así que podés conseguirlo en caucho también no solamente por el metal perfecto en caucho también sí 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 porque yo conocía en caucho lo que sí lo que sí la tinta la tinta tiene que ser indeleble para que vos cuando para que vos cuando barnices esto no se te corra ¿me entendés? y si vos utilizás el sellos sobre acrílico ¿no va? o sea pintado con la que no va sí lo podés hacer pero lo tenés con un nylon desparramás bien la pintura no se tiene que acumular lo tenés que estirar bien lo apoyás y después lo pintás del color que vos querés ah perfecto con este mismo sello con este mismo sello bueno ves que yo no le pongo todo acá te preguntan si no tenemos tinta ¿con qué lo hacemos? ahí está como dijiste vos podemos poner un nylon esperate ¿dónde tengo el nylon que tenía recién acá? claro con acrílico claro se utiliza poniendo en el sello acrílico ponen acrílico con pintura lo desparraman bien sí apoyan el sello igualmente yo siempre aconsejo que lo prueben en un papel y después lo vuelven a hacer ¿está? si no lo retiran con un trapito húmedo lo pueden retirar con un trapito húmedo ahora esta tinta que es indeleble si se corre si ya tienen que pintar todo de vuelta porque queda mal y esto no sale la verdad que no sale claro María el nombre del artista es Graciela Pichón Gra Pichón la vas a encontrar en las redes te están preguntando adelante ay que está hermoso acá están diciendo a ver el sello ay morir morir de lo lindo están diciendo morir morir de lo lindo la verdad la verdad que sí es espectacular a ver Adri ¿se ve? sí espectacular me encanta mirá que tenía mirá que tenía procesos mirá que tiene procesos pero es espectacular bueno falta un pequeño detalle sí que tenemos que usar que todas que todas mis alumnas le tienen miedo que es el liner mirá que hacer ah sí eso hay que tener un pulso terrible vos lo sabrás un pulso terrible mucha práctica a ver espera que estoy acá está buscándolo ¿qué hacemos con el liner? liner es este pincel finito 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 ¿está? sí ¿qué tenemos que hacer? tenemos que enroscar enroscar la pintura cargar que llegue hasta arriba lo damos lo estoy girando yo lo estoy girando el pincel lo giro lo giro para que cuando yo empiece a hacer las pinceladas me dé el alcance ¿está? perfecto para que se note no se pene tan rápido la pintura sí exacto porque si hacemos uno cortito se va rápido la pintura el liner vos girándolo va cargando va cargando ¿ves? los van girando y los van cargando ¿está? bueno ¿qué vamos a hacer? antes de pegar esto les voy a hacer unas hojitas ajá con el liner que divino yo te he visto haciendo esas esas hojitas en vivo en Instagram con fibras sí tengo tengo fibras ¿se puede hacer sobre esas maderas con esas fibras? con fibras con fibrones fibrones espera un cachito a ver yo digo yo digo para aquellas personas que no tienen tanto pulso para trabajar con el pincel liner son extras sí porque hay mucha gente que no tienen tanto pulso con el liner y tal vez con esas fibras les es más fácil está bien bueno vamos a hacer uno acá claro está genial genial sí ¿se ve? sí perfecto sí espectacular y es igual con el liner que con con el fiafibra exactamente la que no se anima a hacerlo a mano alzada con el fibrón primero lo hace con lápiz y después por arriba le pasa el fibrón para estar más tranquila porque con el lápiz lo borra y lo vuelve a hacer así que se quedan tranquila ¿está? perfecto bueno ahora voy a pegar esto ajá hola Virginia otra amiga que estuvo conmigo ¿cómo te va? está presente siempre presente Virginia a ver qué lindo qué bueno es siempre la quisiera preguntar pegando con el pegamento este fórtex 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 ajá yo trabajo con los dedos no puedo Adri no yo también me encanta mancharme me encanta vos viste mi última foto con los chicos que yo los hago ensuciar todos acá que vengan a disfrutar sí dáctilopintura hermoso los chicos vienen a disfrutar lo único que les pido a las madres es que la manden con ropa vieja nada más claro y es lo más lindo es ensuciarte cuando estás haciendo algo de arte es una maravilla bueno esto es tan bueno que hasta el tergopolo pega está buenísimo el tergopolo miren que el tergopolo no es no es un muy buen amigo de los pegamentos está buenísimo Adri espectacular no sé si quedó algo más si quedó alguna duda o algo yo tengo una duda cuando cortás el el envase de helado para que no se te rompa el telgopor ¿cómo haces? con cúter con el cúter directamente con el cúter directamente vos vas con la mitad si lo agarrás empezás por una puntita sacás la otra puntita que es la mitad y vas despacito suavecito con el cúter se va se va cortando y no pasa nada inclusive lo podés marcar para ir por la línea y lo vas haciendo despacito y queda impecable se corta bárbaro no tenés ningún problema acá dicen podría ponerle una pequeña plantita pero habría que hacerle un agujerito abajo para ponerle una plantita con tierra yo le puse esta artificial claro 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 porque porque chicas porque esto no tiene la contención para tierra ni tiene salida tiene que ser una suculenta o algo muy livianito una tierra muy muy tranqui sí quedaría mucho más lindo seguro que quedaría mucho más lindo pero esto da como adorno más que nada y buscar lo más natural posible una linda plantita que eso está bueno claro y si no ponerle adentro del telgopor un impermeabilizante que se venden las pindillas también 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 sí le ponen brea claro y después le pagan la tierra y ya está es una maravilla una maravilla me encanta me encanta es extraordinario una tensión no es caro porque no es caro me encanta no es machimbre es machimbre helado es este la porcelana fría que las chicas que están trabajando todas con esto está bueno Graciela ¿se puede suplantar la porcelana fría por crealina? sí sí tranquilamente sí 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 porque es un poco más barata digo sí mientras que la puedan utilizar la sepan manejar está todo bien más que nada que son por los moldes ¿viste? claro hay moldes que son más el cord este cuesta más que este sí cuesta mucho más que cuesta más en el sentido de sacarlo este no este hay que ponerle talco hay que ponerle aceite en aerosol ¿viste? como que cuesta un poquitito más sacar claro pero queda exactamente igual que estos que son son más caros pero realmente son buenísimos buenísimos este material estos son espectaculares pero igualmente esto lo pueden usar tranquilamente lo que sí les aconsejo con el talco y con el con el aceite en aerosol que sale mucho más rápido la pasta es para que no estén renegando tanto más que nada claro 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 me encantó no sé a ver si quieren hacerle alguna pregunta Graciela que les haya quedado algo en el tintero de todos los procesos que hizo desde el comienzo que siempre ves a mí me quedó lo del telgopor bueno pero alguna otra pregunta de cambiar algún material usar otro material este siempre hay alguna pregunta ahí pendiente a mí me encantó acá de chas están diciendo genial quedó qué buen proyecto la verdad que está extraordinario yo cuando se lo vi a Graciela dije ese tenés que hacer porque es espectacular espectacular para regalo para cualquiera te digo hasta para un hombre en vez de ponerle ahí una una flor se le pone no sé una pipa no sé hay mil cosas la verdad que la verdad que me dio muchas satisfacciones este cuadro porque fue uno de los que más vendí y sin embargo era una cosa que salió de repente bueno tenemos que usar la imaginación para todo la imaginación y la imaginación que nos ayuda sí el piste nos ayuda mucho pero que nos ayuda a sacar pero también está bueno que nosotros pensemos un poquito en crear que sea que salga de nuestro corazón lo que sentimos realmente y lo que tenemos pensado desde el tiempo que lo queremos hacer y tenemos miedo tenemos que sacarnos el miedo y salir adelante porque vamos a salir exactamente ahora quiero verte tu cara porque ya ya quiero verte tu cara porque te quieren ver la cara la verdad que extraordinario todo lo que haces yo invito a todos a que vean la cuenta de Instagram de Graciela los IG que tiene hechos porque tiene una creatividad extraordinaria y ahora te quiero dar la parada a vos para que vos digas porque yo sé que haces seminarios hijos vivos cómo se pueden contactar con vos adelante no hablo más bueno no Adri al contrario me diste una gran ayuda te agradezco un montón no por favor el agradecimiento por haberme invitado es la primera vez que me invitan yo es mi quinto vivo que hago yo no soy de hacer muchos vivos sinceramente soy muy vergonzosa aunque no lo parezca pero tengo mi cuenta de Instagram grapichón y nombre original es Graciela Fernández pero lo uso el apellido de mi marido que es más cortito así que bueno tengo alumnos doy seminarios este viernes y sábado doy seminario hago restauraciones vendo cosas cajas que hago quizás a mano que hago todo con todo lo que es nuevo que está saliendo y bueno y el taller que logré gracias a la familia que me ayudó un montón contentísima de esto que es parte mía que nació desde el corazón de hace mucho tiempo que lo tenía guardadito y un día despertó y ese día que despertó no paré no paré así que les agradezco a todos los que están atrás los que me siguieron los que me están siguiendo y te agradezco de vuelta a vos por haberme invitado ¿qué les aconsejás a aquellas personas que tienen miedo a hacer todo esto? porque hay mucha gente sí hay mucha gente yo soy vendedora de hace años de los 14 años soy vendedora de ropa la gente me conoce a mí por el negocio de barracas que teníamos con mi marido un local 20 años estuvimos vendiendo ropa pero yo un día dije basta quiero dedicarme a esto porque esto es lo que amo que hace mucho que venía de chica que me gustaba dibujar y después empezó la pintura pero realmente lo mío era el dibujo y y el miedo a salir al miedo al vender algo que le encuentren los defectos no no tienen que tener miedo tienen que salir lanzarse porque esa es una forma de de ir para adelante y es de la única manera de salir yo le metí para adelante con mi proyecto me ayudó mi coach también ir para adelante mis amigos mis hijas mi familia mi marido y es de la única manera que te puede salir las chicas que vienen acá y que quieren hacer un emprendimiento les aconsejo cómo vender porque el problema acá más allá de esto es lo que dice la gente cómo vendo claro trabajan muy bien pero el problema de ellas es vender porque tienen vergüenza pero bueno vos vendes a través de tu Instagram vos vendes a través de tu Instagram sí 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 yo vendo vendo y yo lo que les digo que siempre viene el novio como el cuadro viene el novio la novia y que lo está buscando de hace tiempo yo tengo cuadros colgados de hace 6 años y viene uno y me dice ese cuando te dicen ese es porque llegó el momento de ese cuadro y bueno todas tienen que estar esperando ese momento porque la que le compran una cajita la felicidad que recibe esa persona es muy importante el agradecer cuando te compran algo es importantísimo porque vuelve esa gente yo te puedo asegurar que vuelve es como la atención al público con la ropa atendés bien la gente vuelve y esto es lo mismo acá me preguntan acá me preguntan ¿hacés diseño de ropa? es decir ¿de moda? no no, no me encanta me encanta me encanta la moda la ropa todo pero ya está yo ahora estoy dedicada pleno a esto de lleno de lleno a esto a los chicos a la gente a la gente mayor que la pandemia las ayudé como ellas me ayudaron a mí no ayudé yo sola ellas me ayudaron a mí porque la tuvimos que pasar juntos todo esto realmente es todos entre todos no fue solamente uno solo que está ayudando al otro se están ayudando todos ¿vos que a qué te referís a todas nosotras a tus alumnas? sí 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 nos estamos ayudando mutuamente claro bueno también agradecer a los profesores que uno tiene que es la que te está también empujando a hacer cosas nuevas ¿no es cierto? yo sigo aprendiendo ¿eh? sigo con mi profesora a la Castro sigo con el profesor cuando posible tengo esas charlas de los dos que son mi profesor de dibujo y bueno trato de ir aprendiendo cada día me gusta cerámica yo voy todo lo que es manual las manos le digo a los chicos es lo principal sí sin ellas no podemos hacer nada y las ganas y las ganas y de lanzarse y de tirarse a la pileta como digo yo exacto es práctica 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 nos equivocamos empezamos de nuevo es lo principal no caerse no caerse porque esto es así esto vamos vamos de a poco y van a ir aprendiendo y van a ir es como todo trabajo que te vas cayendo y te vas levantando es lo mismo esto es lo mismo así que yo les digo a todas las emprendedoras que no se decaigan que vayan adelante y que si una dice no no pinta igual que la otra pero tenés tú impronta sí entonces eso es importante y hay gente que empieza con algo por ejemplo no sé hacer una cajita no la vendo no la vendo bueno empezá con otra cosa empezá con otra cosa exacto exacto va a venir la que va a comprar la cajita no no va a faltar no va a faltar yo tengo un montón de cosas acá y después capaz que un día menos pensado lo vendo y digo lo tuve un montón de tiempo acá y lo vendí bueno esto es así hay que tener paciencia y hay que hacer no para vender hay que hacer lo que te gusta y después si se vende bienvenido bienvenido pero primero sé lo que te gusta ¿cierto? lo vas a vender más fácil todavía porque es algo que lo hiciste en ese momento que lo necesitabas hacer claro claro porque uno dice uh esta técnica no, no se va a vender uh esta otra no, no se va a vender no va a llegar el momento que se va a vender porque ahora dicen ah se usa lo minimalista ah no se usa lo botánico ah no no es lo que a uno es lo que a uno es lo que a uno y se va a vender es así es así es así bueno bueno este gracias por tantas palabras alentadoras mirá vos mirá vos qué lindo lo que dicen es hermoso y es así es que todo es bello es de no es sí y sí chicas tienen que lanzarse a la pileta y bueno y va a prosperar lo que uno va haciendo no deslaularse y seguir adelante está todo muy duro y se pueden hacer cosas con lo que uno tiene en casa no corriendo a la pinturería corriendo a la no no empezar a usar esto ah exactamente eso ayuda un montón mirá que tenemos tiempo ahora para pensar mucho 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 tiempo la verdad que sí porque un acrílico lo tenemos pero quizás ese aerosol que sale caro lo podemos suplatar por porenda por piedrita por arena con 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 este cola de carpintero mil cosas pero hay que empezar a ver lo que tenemos alrededor de nuestra casa yo digo así exacto 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 bueno gracias la verdad que una tarde una linda charla me encantó me encantó espero que todos estuvieron conectados que fueron muchos lo hayan invitado que lo vuelvan a ver este video en mi canal de youtube de Ana Cerrotti artista visual el lunes se lo mandó a Graciela le va a llegar por mail también lo va a compartir o sea que lo pueden ver millones de veces así que no tienen excusas no tienen excusas gracias Adri muy amable por favor a vos un beso grande un beso enorme gracias y ya te vuelvo a repetir no les digo próximamente pero dentro de un tiempo va a haber más Graciela porque tiene muchas cosas y mucho potencial un beso grande a todos y un beso grande Graciela nos vemos pronto gracias un beso grande chau 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 chau